¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Taller Ridas. El día de hoy estoy aquí con mi amigo Ricardo de Empresa y Carpintería. ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Aquí Ricardo nos hizo favor de invitarnos a sus instalaciones, vamos a hacer algunos proyectos, pero en esta ocasión como ya vieron, vamos a hablar un poquito sobre prensas, vamos a comparar unas prensas que vendrían siendo casi las más económicas versus las más caras o de las más caras que hay en el mercado. ¿Cómo ves Ricardo? Perfecto, pues mira, luego luego se ve la calidad, pero bueno vamos a ir viendo y pues bueno, a darle que es mole de hoy amigos. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por destapar primero las económicas, que en este caso vendrían siendo las de la marca Surtec. Ahí está. Y seguimos con las BCI. Ahí está. Y bueno amigos, pues estas prensas tipo F, tanto Surtec como BCI, sí hay muchísima diferencia. La verdad yo nunca las había usado, es la primera vez que las usó ahora que las trajo Eric, pero sí, mucha diferencia, obviamente pues se ve en la calidad. Una de esas diferencias, para empezar, es el mango, el puño. Esta se me hace buena, si se alcanza a ver es de goma, entonces para el agarre está bien, se me hace buena ese aspecto, pero es muy chico, o sea, yo lo siento muy chico. A lo mejor no hay mucha diferencia con esta, pero al momento de apretar, ocupas nada más lo que son tres dedos, entonces ahí es una diferencia, en la cual este, por ergonomía, pues sí se me hace un poquito más útil, ahí agarro ya cuatro, entonces sí se me hace un poquito más cómodo, pero si tuviera a lo mejor las gomas que tiene esta, pues a lo mejor sería un poquito, pues valga la redundancia, mejor. Ahora, otra de las diferencias, creo que es muy evidente, son las mandíbulas, la verdad, a pesar de que las dos prensas son de 12 pulgadas, el tamaño de las mandíbulas sí realmente está muy diferente, se ven muchísimo más robustas, más grandes estas, de mejor material, la etiqueta nos menciona que este es hierro fundido, de esta no pudimos encontrar el material, pero obviamente como les menciono, y reitero, esto sí se ve de muchísima mejor calidad, y también el tamaño. Y otra cosa, amigos, que se nota a la vista, luego, luego, las mordazas, las mordazas plásticas, son como de goma, para tener un mejor agarre en la madera, o lo que vayamos a prensar, en esta son plásticas, pero algo que me llama la atención es el corrugado que tiene, y eso es lo mismo, para lo mismo, para que la madera se pueda prensar bien y no se mueva tanto. Y estas, no lo trae, pero, como les mencionaba, es como goma. Y ambas se pueden retirar, ¿no? Sí, además de que ambas se pueden retirar, tanto esta parte, como esta. También la profundidad de la garganta para prensar, es más grande en la B6, en este caso tenemos 8 centímetros, o 3 pulgadas y media, y acá tenemos 6 centímetros y medio, o 2 pulgadas y media, un poquito más, un poquito menos, traté de calcularlo al centro de la prensa. Otra cosa que me di cuenta, al probar todas las prensas, es que tienen un tope, por ejemplo, esta tiene un tope, pero es al abrir, no al cerrar, sino al abrir, ahí tiene un tope, y en esta se barrió. Bueno, no quiero decir con esto que en todas sea igual, pero en esta en particular, se barrió. Por ejemplo, esta, sí tiene el tope, ahí llenó. Hasta ahí llega. Y también en las otras, o sea, todas traen el tope, pero, como mencionamos, esta ya se barrió desde el principio. Y bueno, ya por último, o de las últimas cosas que vamos a mencionar de las diferencias, antes de ponerlas ya a prueba, es el sistema de cómo corre la prensa sobre su barra. La verdad es que es muy diferente. De entrada les puedo mencionar que esta, pues, es más robusta, se siente más ligera, pero el sistema más que nada. El sistema de esta prensa, mientras la abres, a donde tú quieras prensar el material, tienes que hacer una fuerza así, de esta manera. No sé si se entienda. Va subiendo la prensa, y aquí forzamos, y esta ya no baja ni sube. Pero si hacemos la prensa así, ya la prensa corre libremente hacia arriba y hacia abajo. Y a diferencia de la BSEI, tiene esta especie de seguro o pestañita, que nosotros al presionarla, podemos bajar y subir, sin ningún problema. Y lo vamos a dejar a una medida aproximada, de donde queramos empezar a prensar. Y como les menciono, esto ya no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, solamente presionando el seguro. Y esto la verdad se me hace muy interesante, ya que muchas veces, este tipo de prensas, se podrían llegar a barrer, o no a barrer, sino a lo mejor a perder la fuerza, y se suelten, de donde queremos que empiece a hacer la presión. Entonces, eso se me hace de los puntos más importantes. Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a apretar este enchapado de MDF, a ver qué tanto aprieta. Voy a aplicar mucha fuerza, y a ver qué tanto aprieta. Y lo mismo voy a hacer con la Surtec. Hasta ahí ya no puedo apretar más, debido al tipo de mango. ¿Se resbala? Se resbala. Con este. Ahí está. Bueno, ¿y cómo sentiste tú el agarre? O sea, ¿cuál lo sentiste más cómodo? Como lo comentaba en un principio, la Surtec más cómoda, por el tipo de goma. ¿Y sientes que pudiste apretar un poco más? O sea, hay más presión con la Surtec. Exactamente, hay más presión con la Surtec, que con esta, debido a que, al apretar, se hace resbala. Ok. Bueno, en ese punto, pues, las dos cumplen su función, pero es más cómoda la Surtec, y probablemente, podamos dejar más prensado, más fuerte, el material con la Surtec, entonces, ¿verdad? Así es, sin duda. Ok. Bueno, y vamos a ver si las marca, y a ver qué tanto se desgastan estas gomitas. Vamos a quitar primero la Surtec. No sé si se vea. Pues la verdad, creo que en cámara no se aprecia, pero así, ahora sí que bien. Al tacto incluso, se nota el relieve, de las gomas. Ahora vamos con la, B6. No, no deja maltratado. Esta queda perfectamente, libre o, o no se dañó en lo absoluto. A pesar de que es una chapa, no se dañó. Vamos a hacer una prueba con pegamento, vamos a prensar, a lo largo, de un lado la B6, y de otro lado, la Surtec. Ahí está el apriete con la Surtec. Como podemos ver, sí desbordó un poco el pegamento. Y ahí está con la B6. Y pues aquí podemos ver, que aquí aplicó un poquito más de fuerza, en comparación, de este lado. Ok, entonces yo aquí me imagino, que a pesar de que, podemos darle más vueltas, o girar más, la Surtec, realmente la que sí está aplicando más presión, es la B6, ¿no? Es correcto. Es correcto por el tipo de, también por el tipo de, mandíbula. La calidad, el cual te va a permitir, tener mejor agarre. Excelente amigo. Y bueno amigos, estas fueron las pequeñas pruebas, las diferencias, las características, entre unas prensas realmente económicas, como les decía, son las más económicas, o de las más económicas, que hay en el mercado, versus, pues de las más caras que existen. Yo la verdad, pues, a primera vista, la siento bien, ambas, o sea, ambas nos van a servir, para el mismo propósito, que es prensar, pero, pues a lo mejor, si hablamos de durabilidad, si hablamos de comodidad, de ergonomía, pues creo que sí, este, pues me inclinaría, obviamente, más por la B6, no quiere decir, que la Azul Tecmo sirva, como ahí mencionó Ricardo, el detalle de que, una ya se había barrido, desde nueva, pues, deja, pues nos dejaría en duda, ¿no? Si a lo mejor, van a durar mucho, si van a durar poco, sabemos que, ese tipo de prensas, pues, son buenas, o sea, el que tenga un tornillo, aplica buena fuerza, a lo mejor, a diferencia de una prensa rápida, quizá, pero, pues, también en todo, hay calidades, yo lo que quería hacer, o lo que queremos hacer, pues es mostrar las diferencias, por si ustedes están interesados, en comprar algunas prensas, pues puedan ver, pues, la diferencia, entre las más económicas, o las más caras, ¿cómo ves tú Ricardo? Excelente amigo, y pues, claro, como lo explicaste, obviamente, depende también del proyecto, que vayan a hacer, esas prensas, a mi parecer, pues, como para unir tablas, para picar, o proyectos pequeños, si te pueden servir bien, para sacarte del apuro, algo que no me gustó mucho, pues fue, el, lo que tiene aquí en la goma, este relieve, este relieve, es el que no me gusta mucho, puesto que deja marcadas las tablas, ahí a lo mejor tendrán que ponerle, otra tablita, para que no les vaya a maltratar, si es que deciden comprar esta, y pues, obviamente, como ya lo dijo Eric, en función de la B6, pues, está excelente, en ergonomía, en fuerza, obviamente, en materiales que está hecha, y pues, ahí sí no tendrán problema, en lo que les comento, claro, no, pues sí, y algo que igual, pues, no me gusta tanto siempre tocar el tema, que es el precio, porque, probablemente, en la fecha en que yo compré, estas prensas, tenían un precio, en la fecha en la que estoy grabando el video, tienen otro, y probablemente, en la fecha que tú estés viendo este video, el precio haya cambiado, yo te voy a dejar los enlaces directos en Amazon, para que tú vayas a checarlas, en el momento que las desees comprar, si es que quisieras comprar alguna de estas prensas, y cheques los precios, yo lo que sí te puedo decir, es que sí hay una diferencia, aproximadamente de tres veces, vale más esta, que esta, entonces, pues hay que considerar eso, el presupuesto, a lo mejor si vamos iniciando, pues podríamos empezar con estas, y posteriormente ir escalando, y comprar herramientas de mejor calidad, o si tienes la posibilidad, si desde un principio, puedes adquirir algo como esto, pues ya no vas a gastar doble, o no es que gastes doble, porque estas no las vas a tirar, o las vas a perder, o se van a regalar, o no sé, pero bueno, la idea es esa, ahora sí que como he dicho, anteriormente, vamos a presentar las cosas, si a ustedes les gusta, y desean adquirirlo, adelante, nosotros nada más estamos aquí mostrando, las diferencias, y las pequeñas pruebas que hicimos, posteriormente van a ver estas prensas, en próximos proyectos, y podré a lo mejor dar, unos comentarios extra, a estas primeras pruebas que hicimos, pues ya lo vieron amigos, pues muchísimas gracias Eric, por venir aquí al taller, mostrarnos tus prensas, que adquiriste, las diferencias, y como dice Eric, ya depende de ustedes, de su economía, y sus proyectos, pues, por cuál optar, gracias amigo, no a ti, gracias por aquí, abrirme las puertas de tu taller, para poder grabar este pequeño video, de todos modos, hay muchas marcas en el mercado, en esta ocasión fueron estas, pero, la verdad es que, yo me iría por las veces, y bueno amigos, muchísimas gracias, por llegar hasta esta parte del video, espero les haya gustado, si si, apoyenos con un buen like, los invito igual, a pasarse al canal, de mi amigo Ricardo, él está como, en prende carpintería, muchos ya lo conocen, pero en dado caso que no, pasen a darse una vuelta a su canal, tiene muy buen contenido, y sobre todo, tiene un podcast, que la verdad, está creciendo como la espuma, muchísimas gracias amigos, gracias Ricardo, gracias a ti amigo, y a darle que es muy le doy ya, chao.